Debido a la lluvia constante que ha generado la caída de piedras, se cierra el paso en el kilómetro 105 de la Ruta Interamericana Sur, Sector de División Macho Mora de Páramo, en el Cerro de la Muerte, hasta nuevo aviso y como medida preventiva. Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que se mantiene maquinaria más trabajando en el sitio. Por el momento, se mantiene este paso cerrado. Como rutas alternas, pueden utilizar la 243 o 34. Se insta a los usuarios a respetar el señalamiento vial y conducir con precaución.